Mi hijo estaba en el equipo de lucha libre. Cuando redujo el peso en dos categorías, empezamos a preocuparnos. Siempre habíamos disfrutado de la cena familiar juntos, pero mi hija comenzó a ser muy rígida con respecto a lo que comería. Finalmente se negó a unirse a nosotros y se quedó en su habitación. Uno de mis hijos simplemente se sentaba y miraba televisión y comía bocadillos. Encontré envoltorios y recipientes de comida por todas partes y subió 20 libras en un mes. Nuestra hija mayor dejaba la mesa para estar sola después de cada comida. Se enfermaba todo el tiempo y se veía tan pálida, pero ella no quiso hablar de lo que estaba pasando. Estas son las voces de los padres que han notado un comportamiento en sus hijos que podrían indicar un trastorno alimentario o nutrición. Los más comunes de estos trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atragantarse. Estas son condiciones de salud mental complejas que a menudo ocurren durante la adolescencia y pueden ser la fuente de problemas físicos, angustia emocional e incluso crisis médica. Detectar los trastornos alimentarios y de nutrición lo antes posible es un paso importante para ayudar. Tenga en cuenta algunas cosas simples. Observa el comportamiento. Las personas con trastornos alimentarios o nutrición a menudo intentan ocultar sus condiciones. Esté atento a comportamientos como retirarse de las comidas familiares, negarse a comer ciertos alimentos, tener una regla rígida sobre alimentos, almacenar o ocultar alimentos, contar calorías, hacer ejercicio en exceso, vomitar cuando no está enfermo o usar relax antes. Intenta conectarte. Hablar de estos desafíos debe hacerse con empatía, compasión y amabilidad, pero también debe quedar clara la seriedad de la conversación. Las personas que luchan con sus pensamientos sobre la comida y el peso a menudo se sienten solas, incomprendidas y sin esperanza. El apoyo inquebrantable y la conexión personal de las familias son vitales. Espera resistencia. Una persona con trastorno alimentario o de nutrición puede experimentar una profunda vergüenza, humillación, culpa, miedo y desesperanza. Es importante que los miembros de la familia sean lo más pacientes posible. A menudo se necesita tiempo y esfuerzo repetidos para discutir con éxito las preocupaciones. La salud física puede deteriorarse cuando los trastornos alimentarios o de nutrición no se tratan y los síntomas persisten. Los miembros de la familia pueden ver cambios dramáticos en la salud que incluyen pérdida o aumento de peso repentino, niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, hematomas fáciles o frecuentes, piel y cabello poco saludables, huesos que se rompen con facilidad, problemas gastrointestinales, dientes podridos y otros problemas médicos importantes. La crisis es posible. El deterioro físico puede conducir a una crisis. Si bien la mayoría de las personas reciben atención antes de una crisis, los trastornos alimentarios o de nutrición avanzados pueden dar lugar a situaciones potencialmente mortales como paro cardíaco, coma, insuficiencia orgánica y pensamientos y conductas suicidas. Si esto sucede, se debe buscar atención médica de emergencia de inmediato. El tratamiento funciona. Los trastornos de alimentación y la nutrición son condiciones graves que asustan a las personas que los padece y a la familia. Es importante que los miembros de la familia hablen con confianza sobre las opciones de tratamiento para estas afecciones y sepan que los tratamientos basados en la evidencia pueden tener éxito. Debido a que estos trastornos son comunes, existen proveedores de salud mental, médicos, líneas de crisis, grupos de apoyo de colegas y organizaciones dedicadas a brindar recursos útiles, empáticos y de apoyo tanto para los pacientes como para sus familias. Las personas experimentan trastornos alimentarios o nutrición junto con sus familias. Las condiciones pueden dar miedo y son peligrosas si no se tratan. Pero las familias y las personas pueden buscar tratamiento juntas y el tratamiento funciona. Con cierta preparación y conocimientos básicos, una familia puede encontrar y brindar ayuda. Y con ayuda hay esperanza. Si usted o alguien que le preocupa tiene problemas con alguno de los problemas discutidos en este breve video, la ayuda está a solo una llamada de distancia. Llame a la Línea Nacional de Información y Referencias sobre Trastornos de la Alimentación al 1-800-931-2237. Esta línea de ayuda confidencial lo conectará con el recurso y la atención adecuados. Alternativamente, si usted o un ser querido está experimentando una emergencia médica urgente, llame al 911 o haga una cita para ver a un médico lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.